Carlos De Celis ha cuajado una destacada actuación... ...en el Campeonato del Mundo de Muay Thai... ...celebrado recientemente en Bangkok... ...el rondeño no pudo vencer en su combate... ...ante el serbio Celko Franulovic... ...hasta ese momento campeón del mundo... ...pero terminó teniendo un meritorio cuarto puesto... ...en su primera participación internacional... ...De Celis ha vuelto a ser seleccionado... ...por el Combinado Nacional... ...para el Campeonato de Europa... ...que se celebrará en Roma... ...durante el próximo mes de mayo. La verdad que... ...estimos contentos con el resultado... ...estamos... ...consiguiendo muy buenos resultados... ...y la verdad que... ...primero me tocó contra Italia... ...pero seleccionaron ellos... ...el con el contrincante que tenía que pelear... ...seleccionó y no pude pelear... ...no pudo pelear él... ...y entonces después me tocó contra Serbia... ...y ya nada, me fue... ...el campeón del mundo de 2008... ...y la verdad que un contrincante muy complicado... ...pero muy bien... ...la verdad que estoy contento con los resultados... ...en el primer o segundo asalto... ...fue más bien suyo... ...y ya en el tercer y cuarto asalto... ...me hicieron una cuenta... ...pero bueno, fueron míos... ...los asaltos... ...la verdad que estuve muy igualado... ...pero estoy contento con el resultado. La verdad que estuviste a punto de colarte... ...en toda una final del Campeonato del Mundo... ...hombre, claro, llego a ganar el combate ese y consigo bronce... ...así que un buen resultado para mi primer año... ...que voy al Mundial... ...la verdad que yo estoy contento... ...vaya contentísimo con los resultados... ...con los entrenamientos, con todo. ...ha estado unos 20 días en Tailandia... ...¿cómo han transcurrido? Pues la verdad que es súper rápido, ¿sabes? ...y encima con allí con el calor que hacía... ...un cambio de aquí a allí que es impresionante... ...porque allí un calor... ...allí ya me estaba bañando todos los días en la piscina... ...y nada, allí todo el día entrenando... ...la verdad que entrenando... ...hemos entrenado en el gimnasio Sassi Prapa... ...que es un gimnasio muy conocido allí... ...y allí con los tailandeses... ...en agarre, que se llaman los Klims... ...sabes, que es lo que nosotros flaqueamos un poco... ...pues hemos practicado mucho... ...y la verdad que nos ha enseñado muchas cosas... ...que no pueden venir muy bien para el futuro. La verdad que estás teniendo una progresión... ...bastante rápida y exitosa... ...con muchos triunfos... ...y ahora ya al colofón este campeonato del mundo. Hombre, la verdad que sí... ...la verdad que están saliendo muchas cosas de repente... ...y también, hombre, por los triunfos que estoy consiguiendo... ...por todos los combates... ...pero aparte porque también lo que se me va poniendo... ...lo voy disputando... ...y nada, la verdad que ahora... ...nada, al seleccionador le ha gustado... ...al presidente, a todo el mundo le está gustando... ...mi forma de... ...de pelear... ...y ahora, bueno, ahora me han seleccionado para el europeo... ...en mayo, en Roma. ¿Cómo te has sentido hoy en Tailandia... ...con el resto de compañeros del combinado nacional... ...con el seleccionador, con el presidente? La verdad que ha sido todo una piña... ...la verdad que hemos estado todos unidos... ...todos apoyándonos... ...la verdad que si uno perdía... ...lo que hacíamos era animarlo... ...lo subíamos, lo balanceábamos... ...sabes, que aquí, en que perdiera o ganara... ...la selección te apoyaba igualmente... ...y de todas formas. ¿Dentro de los integrantes que componía la selección... ...quizás eras de los que partían con menos experiencia? Hombre, es que... ...por ponerte un ejemplo... ...eh... ...eh... ...españa... ...españa en el Muay Thai... ...es como... ...en el fútbol... ...Macedonia, ¿sabes? Que es por ponerte un ejemplo... ...españa todavía está... ...como... ...levantándose, ¿sabes? ...pero poquito a poco estamos consiguiendo cosas... ...y este año, bueno, hemos conseguido tres bronces... ...sabes, que es un triunfo de once personas... ...de once competidores como niños... ...once bronce no está nada mal, vaya... ...y... ...la verdad que si no hubiera sido por los árbitros... ...se hubiera conseguido algo más. Bueno, pues ahora estamos con David Guerrero... ...el entrenador de Carlos Deceli... ...una experiencia inolvidable, ¿no? Hombre, la verdad es que sí... ...ya Carlos ha contado un poquillo... ...sobre... ...la pelea que tuvo con el Serbio... ...en el Campeonato del Mundo... ...y la verdad que muy contento... ...tiene una experiencia muy buena... ...hemos aprendido muchísimo allí... ...con los tailandeses... ...y la verdad que, hombre... ...que hemos estado en contacto con... ...seleccionado español... ...que el señor Luis Lloret y Gustavo Luna... ...y nos hemos abierto puertas en ronda... ...para poder pelear tanto nacional... ...como internacionalmente. Hablarlo de que se abren puertas... ...¿en qué sentido? En el sentido del Muay Thai... ...que se nos abren puertas... ...porque como Carlos lo han conocido ya... ...los seleccionadores... ...lo han conocido internacionalmente... ...hombre, y la verdad que es que ha hecho... ...un muy buen papel... ...en el Campeonato del Mundo... ...quedando cuarto... ...pues entonces ahora aparte de Carlos... ...que está ya para el... ...lo han seleccionado para el europeo... ...el mayo... ...pues también le abre la puerta... ...a los que vienen por detrás de Carlos... ...que quieren competir... ...y quieren también llegar hasta tan... ...en el mismo nivel que Carlos. El europeo que se va a celebrar... ...como bien decías en mayo... ...será en Roma... ...y tú que eres un entrenador... ...la verdad que la progresión... ...está siendo realmente sorprendente... ...¿no? ...desde hace unos meses hasta ahora. Hombre, la verdad que la progresión... ...es demasiado rápida... ...entonces claro, aquí tiene que haber... ...algo tiene que venir... ...no sabemos qué... ...si va a seguir siendo tan rápida... ...o este año llevamos siete peleas... ...seis victorias... ...la derrota con el serbio... ...y en esas siete peleas... ...ha conseguido ser campeón de Andalucía Matel... ...campeón de Andalucía profesional... ...ha ido al Mundial... ...y ahora tiene la opción... ...de ser campeón de España... ...profesional de Muay Thai... ...para ser el mejor de España. Buen trabajo que esté realizando... ...aquí en el club Lunkin Kao... ...que está en la calle Clavel... ...cuéntanos un poco... ...para a quien le interese este deporte... ...¿dónde debe dirigirse y demás? Hombre, se debe dirigir... ...a la asociación Lunkin Kao... ...en la calle Clavel número 41... ...por la mañana abrimos de 11 a 1... ...dos horitas... ...y después por la tarde abrimos... ...de 5 de la tarde a 10 de la noche... ...y nada, el que quiera participar... ...en la asociación... ...en mediación de competición... ...y a competir fuera... ...hombre, y sobre todo por el tema de que... ...también se nos critica mucho a nosotros... ...porque parece ser que somos una asociación... ...conflictiva... ...pues que totalmente lo contrario... ...aquí lo que enseñamos a la gente... ...es a eso, a que descarguen aquí... ...entrenen aquí... ...y si quieren competir y pelear realmente... ...porque se peleen en un ring... ...profesionalmente, confederaciones... ...y ganen dinero por ello... ...y no pelearse en la calle... ...que eso jamás en la vida hay que pelearse en la calle... ...para eso está este gimnasio... ...para que no se peleen en la calle... ...desde aquí tenéis pensado organizar... ...algún campeonato en febrero ¿no? ...sí, tengo la opción ahora mismo... ...de organizar... ...tres títulos nacionales de España... ...profesionales... ...que eso es importantísimo... ...me viene desde la envergadura que tiene... ...tres cinturones nacionales de España... ...hacerlo aquí en ronda... ...de Muay Thai... ...y aparte siete peleas más... ...entre neoprofesional, profesional y amateur.